Tenemos con nosotros al vencedor de la Copa Junior, de la Copa Suzuki, en el Rally de Orense, con unas imágenes de ECV Rally, colaboradores de Rallys TV y también seguidores de Aarón Zorrilla. Aarón, ¿qué tal estamos? Muy bien, Toñín. La verdad que estamos muy contentos del resultado de Orense y nos paga menos, vamos. La verdad es que sí, que un muy buen resultado, partiendo de allá cuál sea el objetivo de la temporada, pero sí que es verdad que era el primer Rally de la temporada y había que empezar sí o sí. Y bueno, pues hemos empezado con muy buen pie, pero era fundamental el volver a encontrarse con el coche, de rodar. Había sido, por así decirlo, una intertemporada muy larga. Sí, la verdad que el parón ha sido bastante largo y se ha notado mucho porque nos faltó un poco de confianza en los primeros tramos. Pero bueno, yo creo que al final el objetivo era terminar el Rally. Yo creo que de hacer un Rally de menos a más para tener un buen resultado final, que al final pues se dio bien y es lo importante porque al final nosotros nos basamos mucho en los premios y hemos podido llevar un buen pillizco para casa. Es como sembrar, hacer un poco el sobre o los billetes y así poder pensar en la siguiente prueba. Básicamente igual tienes que ir poquito a poquito así, ¿no? Sí, eso es. Al final de primeras el desembolso es muy grande, pues el comprar el coche, comprar todas las ruedas, poner el coche un poco al día. La verdad que es un desembolso muy grande de dinero. Y empezar una temporada con un cero, un golpe o tal, pues yo pienso que sería muy difícil levantarlo. Y bueno, la verdad que se ha dado bien. Habrá que pensar ahora mismo ya en Ferrol, en la siguiente carrera. Y yo creo que el objetivo es ese, ir poco a poco, carrera a carrera, e intentar hacer lo mismo con Lili. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos, tanto Jairo como yo. La carrera ha sido muy buena, hemos tenido algún pequeño fallo. Pero bueno, el balance es muy, muy positivo. Oye, porque hablamos de una victoria en el apartado junior, de la Copa Junior, porque también hay ese en la Copa Suzuki, que en la general ha sido cuarto scratch de esa Copa Suzuki, que también es muy buen resultado, ¿verdad? Sí, la verdad que no esperábamos estar tan arriba, porque sabemos que estamos un pequeño paso por detrás de gente de cabeza de Copa. Pero bueno, al final la regularidad nos ha primado un poquitín. Han caído varios rivales que creíamos que iban a estar por encima nuestro. Pero bueno, yo creo que en una Copa de estas también hay que ser regular y creo que es nuestra baza en la regularidad. Antes nos has dicho que la compra del coche. Vamos a decir que aunque ya no seas un novato, el coche para esta temporada sí que es tuyo, que el equipo está formado básicamente por la misma gente, pero que el material es completamente propio y que eso pesa mucho la responsabilidad, ¿verdad? Eso es. Al final, el año pasado, con la ayuda de la federación, pues íbamos con el equipo Rey Seven y este año, pues al final estuvimos echando cuentas a ver lo que salía más económico, mejor, tal. Y decidimos contar el coche a Ramón. La verdad que Ramón nos ha puesto todas las habilidades. Y yo creo que de momento si iría saliendo todo así, sería lo mejor. Pero bueno, el tema que nos enfrentamos a un campeonato de España nosotros solos, con los amigos, haciendo la asistencia de mi familia, mis padres, pues al final todo, todo, todo. Tienes que andar pendiente de todo y, pero bueno, la verdad que se ha dado muy bien y no les puedo pedir más. Para ir pasito a pasito, ¿me puedes decir cuáles son los peldaños de esos pasitos? ¿Cuál es la temporada de la Copa Suzuki que tienes planteamiento o los planes del año? Bueno, la verdad que el tema es seguir hasta donde se pueda. Yo creo que intentar continuar de esta manera. Y para años futuros, pues bueno. Bueno, para años futuros ya habrá años. Yo te estoy hablando de esta temporada. Déjate en paz que no hemos acabado, que esto ha empezado con buen pie. Y vamos paso a paso, hombre. Deja ya el año que viene. Este año vamos a hacer. Dime el calendario de la Copa. Cerró la próxima, ¿no? Sí, eso es. Quedan cuatro carreras, que sería Ferrol, Cataluña, el Princesa y después Madrid, el Rally Show de Madrid. Y bueno, pues lo que te comento, la verdad es que es ir carrera a carrera, porque aparte tampoco con esto del coronavirus no sabemos muy bien cuál va a ser el futuro, porque a día de hoy, por ejemplo, todavía no ha salido el entrenamiento del Rally de Ferrol, estamos ahí a expensas a ver qué nos dejen ir o no ir. Y bueno, yo creo que es lo que te comento, que lo mejor es ir carrera a carrera sin ponernos objetivos finales, que yo creo que es lo adecuado. Así te quiero ver. Y carrera a carrera y trayendo el sobre un poco por lo menos con dinerito para Colindres, que así se va haciendo la carrera de un piloto. Así que, darte las gracias y mucha suerte para la temporada, ¿vale?